Bueno, esta semana, como ha dicho mi compañero Risma, yo os voy a traer el Indie, que es un juego que desconocía y digamos que aquí mi compañero Risma me lo recomendó y la verdad que es una recomendación bastante buena. Ahora os voy a detallar un poco de qué va el juego y todas las características que tiene. Nos encontramos con Mother Russia Blitz, es un juego que para los que estáis acostumbrados desde épocas ancestrales a jugar a lo que es los beaten ups, tipicos juegos de lucha callejera también denominados aquí, como los Double Dragon, los Final Fight, Capitán Comando, Cadillac Andino, ese estilo de juego. Y es un juego que es de una compañía francesa, porque a principio cuando empiezas a jugar, ¿tú misma qué pensaste? Yo pensaba que lo habían hecho una compañía rusa, porque... Sí, no, sé que es de París, pero es un estudio parisino y formado por cuatro personas, creo, solo, según he leído. Sí, y el estudio se llama Le Cartel, pero yo según vi el juego digo, este que sé, lo han hecho en Rusia, porque es que es una pasada, por toda la estética que tiene rusa y tal. Y digamos que esta gente son los que hicieron también un juego que es bastante original para Steam que se llama Papers, Please, que debe ser que controlas unas aduanas y debes de tener como negocios turbios con la gente. No, 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 el Papers, Please trata de que tú eres el que está encargado de la aduana. Sí, el trabajador de aduanas. Exactamente, y te ponen en dilemas morales, en plan, yo que sé, por ejemplo, una pareja de viejos, de viejecillos, entrañables, que uno tiene los papeles en regla y la mujer no, o sea, cosas así. Y les dejas pasar, no, a lo mejor uno que es de puta madre es un kamikaze o algo así, un talibán de esos locos o como se llamen, no sé, yo de esas cosas no entiendo. Pero tienes ese dilema moral, que puede ser un asesino en serie o un suicida o algo de eso y puedes dejarles pasar o no y depende de lo que tú hagas, o sea, es jodido encima. Sí, encima es dificilillo. Siendo de, no, dificilillo, no, es sí o no. Ah, vamos, de moralidad. Y luego tienes trafullas, pero no, o sea, puedes tener así alguna trafullina con uno, pero es un cambio muy brutal de ese juego a este. Sí, la verdad que la temática es totalmente diferente. Y bueno, Modern Russia Blitz es un juego que ha salido para PC, en Steam, también lo podemos encontrar en Linux, en Mac y en PlayStation 4, ¿vale? PlayStation 4 sale más adelante. Ah, más adelante, no salía, vale, vale, pero va a salir y bueno, es un juego que ahí va a estar bien que también esté. Luego, bueno, es un juego que está ambientado en la antigua Unión Soviética y bueno, digamos, bueno, no exactamente, pero está ambientado en 1980, en la Unión Soviética y digamos que somos como una familia de cuatro hermanos gitanos en Rusia, es verdad, y digamos que empezamos como que una mafia nos ha metido a unas cárceles, una especie de cárceles y nos están como haciendo experimentos con nosotros, investigaciones. Nos están inyectando una droga que se llama Necro, de color verde. Y claro, ves como cuando empieza el juego te empiezan ahí a estar durante muchos días y claro, somos yonkis, pero yonkis violentos, la verdad que... Y bueno, lo que estaba contando es que... A ver, voy a empezar por apartados, ¿vale? Lo primero que os voy a destacar un poquito de lo que es la jugabilidad. La jugabilidad tenemos a cuatro personajes. Bueno, por un lado tenemos a Sergei y Boris y luego por otro lado tenemos a Iván y tenemos a la chica que es Natasa también. Bueno, la diferencia es que así tú también es más que lo has probado. La diferencia es que yo, por ejemplo, con el que juegas con Iván, porque es un animal, digamos que es el típico osazo grande ahí que tiene mucha fuerza bruta. Luego está Sergei, que será el típico protagonista. Sí, son muy similares, esos dos para iniciar la partida son los más recomendados. Sí, los más recomendados. A mí el que más me... Luego Natasa es una chica que es súper rápida, pero quita muy poca vida. Y luego tenemos al otro que parece un mendigo, que bueno, está más o menos equilibrado. Pero a mí el que más me gusta es Iván. ¿Por qué? Porque es un juego que realmente tú te mueves bastante rápido por el escenario. Los enemigos tampoco se muevan demasiado rápido. Y para mí tienes ventaja porque quitas mucha más vida que con los demás. Se nota mucho, vamos. El inicio me recordó mucho al juego Pou. No lo he jugado. A Prisoners of War. Ah, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Empezas en una cárcel y pones una bomba. Estilo Rambo ese juego. Es buenísimo. Aquí el inicio es cuando te bajan ya a la cárcel y estás tú medio drogado ahí en la cama. Pues salen los cuatro jugadores, claro, y tú inicias con el que empiezas. Pero es muy rollo así y me recordó mucho al rollo Pou porque es como que escapas ahí de la prisión. Sí, es lo mismo. Eso sí que es genial, la verdad, que es un puntazo y se parece mucho a ese juego. A ver, luego, otra cosa que para mí es importantísima, que bueno, ya no entraría dentro de la jugabilidad, pero que tiene una temática, bueno, sí que entra dentro de la jugabilidad. Tiene una temática muy adulta, muy gore, muy visceral, muy bizarra, tío. O sea, yo para mí este juego no es para, hombre, tenemos que la suerte y la desgracia porque no son gráficos súper realistas y tampoco, pero ya viendo lo que pasa en el juego, dices, esto es una salvajada. Es un juego para muy adulto, la verdad. Y a los diálogos, que el juego, por cierto, está en perfecto castellano y con una traducción muy buena porque no es una traducción de estas literales súper serias. Entonces se cogen la licencia de decir un poco de chorradas de jerga española que tenemos y hace que la traducción, digamos, más amigable y que está bastante bien. Bueno, también es importante que, a ver, nosotros tenemos, nos podemos inyectar negro cuando queramos en la partida. Digamos que tenemos dos formas de inyectarlo. Una, una, si damos al primer gatillo del mando, por ejemplo, el 360 que he jugado, con eso te rellenas vida, ¿vale? Y luego, si das al segundo botón, al segundo gatillo, digamos que entras con un modo furia que ataca súper rápido y dura unos determinados segundos. Pero lo bueno es que dentro de ese modo puedes hacer fatalities. Si tú das a lo que es el B del mando del 360, depende del personaje, pues es una burrada. Con el protagonista les arranca la cabeza de un puyetazo. Sí, sí, sí. Con el Iván, con el que he jugado yo, les aplasta la cabeza con un melón con las dos manos. Es una burrada, vamos, una cebada. A ver, también es importante que dentro de la jugabilidad tenemos armas normales. Bueno, normales, armas de Amelie, que son, por ejemplo, bates de béisbol, katanas, incluso tases de electricidad, que es muy divertido. Que pulsas el botón y empiezas a distributarlos y les deja fritos como una sardina. Luego, tenemos también, pues yo que sé, tazas del báter. Puedes atacar hasta con un rollo de papel higiénico, que yo no sé qué daño le va a hacer eso. A no ser que esté manchado o algo. Pero vamos, no sé qué daño va a hacer eso. Luego, una motosierra, que eso no me ha gustado, porque digamos que la motosierra tienes que estar como media hora dando a los tíos para que a finales mates. Cuando una motosierra nada más tocarles les tenías que matar, vamos. Eso no me ha gustado mucho, pero bueno. Luego, lo que me ha gustado mucho también es que realmente el juego, vale, es repetitivo, pero es que es un beat-en-up. Es lógicamente que sea repetitivo. Pero lo que me ha gustado es la variedad de escenarios y situaciones. O sea, que no siempre es avanzar. Tenemos desde, yo qué sé, una manifestación antidisturbios y salen todos los policías antidisturbios y van haciendo como con los escudos estos que tienen los policías y tú no puedes atacarles. Pero van tirando como granadas la gente y tú se las tiras las granadas y empiezas a montar una casquería y es flipante, vamos. Tiene situaciones muy divertidas y muy chulas, ¿no? Tiene mucha variedad, sí, de escenarios. Y luego, joder, no sé, consiguen un poco impregnarte con un poco lo que quiere conseguir el juego ahí del estilo de Yunkies, de la antigua Rusia. La verdad que mola bastante. Es una pasada. Y bueno, a ver, en gráficos, vamos a hablar un poco de los gráficos. Para mí, gráficamente, se queda en algo intermedio entre 8 y 16 bits. No sé si estás de acuerdo. Sí, son como sprites, así, tipo... Sí, muy pixelados. Monkey Island. Sí, pero no desagrada. No es feo el juego, o sea... Y los detalles, y los escenarios tienen muchísimo detalle. O sea, tienen, pero sí, detalles súper macabros. De tíos, hay amputados, con sangre, crucifixiones, una burrada. O sea, una pasada. Luego, por ejemplo, diversidad de escenarios que hay muy chula. Por ejemplo, unas alcantarillas, las cárceles laboratorio del principio. Tengamos como un pub de una especie de discoteca de Sadomaso, que es la leche, eso, tío. Joder, es buenísima esa. Es buenísimo, tío. Luego, de las típicas películas de peleas de estas clandestinas rusas, que tienen como una especie de, digamos, como un ring abajo, que abren puertas y empieza a salir gente en plan gladiadores y empiezan a pegar de leches, vamos. Y es como en plan muy peliculero el juego. La verdad que ese aspecto está muy chulo. Luego tenemos la típica pantalla de un ascensor. Bueno, un ascensor solo es, no juegas ahí, solo realmente vas a otra zona. Luego vas a estar dentro de un, de un, una especie de, digamos, de tren, de tranvía también. Luego vas por encima de tranvía, que también vas peleando por encima. O sea, tiene un montón de diversas situaciones que hace que el juego no sea cansino. Bueno, para mí, ayer que estábamos viendo, lo decimos, el directo de Con5Duros, se llama al canal. Sí. Dándonos un saludo si nos escucha alguien. Si nos escucha. Pues me ha sorprendido que dirían que era muy repetitivo y aburridete, decían. Sí, eso sí. Pero, joder, no sé. A mí no me lo parece, vamos. No, no, a mí... A ver, tú ten en cuenta que estos señores han jugado a casi, básicamente, a todos los bitenas que hay, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojo, no lo pongo en duda. Pero por eso digo que me sorprendió. A mí, para nada, me ha aburrido. Sí que a lo mejor, hombre, no tiene gran variedad de enemigos, pero yo considero también que tiene gran variedad respecto a lo que yo he jugado. No sé, oye, claro, cuestión de gustos. A ver, yo lo que te digo es que a mí me gustan mucho el beaten ups, es mi género favorito y considero que este juego, hombre, no está a la altura de los juegos de Capcom y tal. Pero también hay que valorar que hoy en día la gente se atreve a sacar juegos de estos que, ¿sabes? Y como juego en sí, tampoco es malo. Es un juego que es muy divertido y que a mí me ha gustado, por lo menos. Me lo he pasado muy bien, no he podido dejar de jugar hasta que me lo he pasado y ha caído súper rápido porque... Ahora, otra cosa, a ver, de la que se puede coger que dejar gente es que, a ver, tú en una recreativa jugabas a un beaten up y en media hora así te lo pasabas. Claro. Y aquí dura cinco horas ya, pero es que si haces un juego de media hora, habría devoluciones en Steam a punta de pala, ¿sabes? Porque hoy en día, pues, se cambian los juegos, la forma de jugar, ¿no? Es un juego, yo creo que es más a lo que se referían allí. Es un juego con guiños a los clásicos beaten up, pero en nueva escuela, en cuanto a duración, quizás a lo mejor es un poco a lo que se referían en este canal, de que es extremadamente largo para lo que es este género, pero, joder, yo entiendo que ahora, en una nueva época, pues, tienen que hacerlo así precisamente por lo que dices, porque si alguien paga 15 euros, que es lo que vale en Steam, y dura media hora, pues... Te muere. A ver, otra cosa que me gusta mucho, hablando de los escenarios, hay uno que entras como una especie de nave abandonada con yonkis, tío, que salen unas tías yonkis que tienen las piernas como la gallina caponata, tío, y que te tiran jeringuillas, tío, y te empiezan a clavar jeringuillas, digo, es una pasada, tío. Es un aspecto muy adulto, pero se ríe de ello a la vez, no sé cómo decirte, es muy divertido en ese aspecto y se ríe un poco de toda esta temática de violencia, de yonkis, de todo, el juego es muy adulto, pero tampoco quiere llevar la visceralidad a límites muy desagradables, o sea, es desagradable, pero en plan también cómico, vamos, que... Si había leído que este estudio, Le Cartel, tiene, por decirlo de algún modo, ha puesto mucho la vista en Hotline Miami, que para ellos son un referente, e incluso la distribuidora, que es Devolver Digital, es la misma, quien se lo ha sacado a la luz, que joder, también hay que tener huevos para sacar esto, Hotline Miami, son apuestas fuertes porque hay gente a lo mejor que no pueda entender este tipo de juegos, pero bueno. Devolver Digital tiene, vamos a decirlo así, los huevos como cocos. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Juego de Miami? ¿Un juego donde un pavo le llaman por teléfono y se va a cargar gente? Dale, venga. A ver si es divertido, si al final la violencia nos gusta a todos, va. Dale, luz verde. ¿El 2? Vale. ¿El Russia no sé qué, Blitz este? Mother Russia. El Mother Russia... El Madre Rusia sangra, tío. Dale, dale, dale. O sea, es para un público un poco más mayor, o sea, no es para el típico chiquillo de 10-12 años. No, no debería. No, es que es eso. Yo, por ejemplo, toda la vida he jugado a violencia y así estoy de la cabeza, ¿sabes? Pero si yo tengo un chiquito y me dice, ay, papá, mira, ¿qué ha salido este juego? Digo, a ver, primero lo juego yo y luego ya hablamos. Es que tú imagínate, hola, somos un estudio de cuatro personas, nos llamamos LeCartel, vengo a presentarte un videojuego que se llama Mother Russia and Blitz. Toma, este va a ser el logo del videojuego, el antiguo escudo soviético con una jeringuilla gigante ahí en medio, y va a tratar de yonkis que les vas a tener que reventar. Tú serás un rumano gitano que tienes que ir reventando piernas y tirando papeles de culo, tafas de váter y de todo. Entrar en pubs con necrófilos y… Y otra cosa, digo Isma, otra cosa muy importante es que no solo es la sangre y tal, como dices tú, cuando entras al pub este de necrófilos y tal, empiezan a salir tetas, culo de todo, y es una pasada, tío. El jefe final… El jefe final… Eso está chingando a una C. A cuatro… A cuatro patras. Es que… Madre mía, madre mía. Por eso te digo, yo… Yo soy los de Devolver y digo… ¿Habéis tenido huevos de sacar esto? Y te dirían… Sí, así con cara de susto. Adelante, chicos, estáis dentro. No, no, el juego es súper divertido. Yo, la verdad, he tenido momentos de descojonarme puramente. Es que te meas, te meas. Y lo que dices tú… Y hay escenas de… Un tío que le han crucificado ahí, que le han cortado todo el torso con los intestinos sacados. O las cuatro moscas revolucionadas ahí, tío. Luego ratas… Luego cerdos y animales que les tiras al suelo es empezar a dar puñetazos en la cabeza y les matas, tío. Es una pasada, tío. Yo he estado viendo un poco un vídeo y he visto un tío tirando el suelo partido por la mitad y el prota sigue dando puñetazos y dices… Pero vamos a ver… Para allá… Ya no va a hacer nada. ¿Cómo que no? Todavía se puede revolver y morderte un tobillo. Sí, verdad. El tío es un yonki súper mega ultra drogado que no se entera que le ha partido en dos. A ver, otra cosa. No todos son súper beneficios. O sea, no todo es maravilloso en el juego. Yo, por ejemplo, puntos que le he sacado un poco así malos es que… A ver, te ponen chain points cada poco tiempo y si te matan apareces ahí, no tienes vidas ni nada. Entonces eso para mí quita un poco el reto del juego. O sea, realmente te lo puedes pasar en seguido… No es lo común en un beat en APS. Ya, ya, ya. Pero bueno, también entiendo que si son cinco horas de juego no vas a empezar desde el principio porque nadie lo jugaría, ¿sabes? O sea, para mí esos son los puntos negativos que tiene. De todas maneras, decíais, son cinco horas pero porque el juego cuesta 15 euros y tiene que ser lo justo… ¿Qué duraba el scope sprint ni valía lo mismo? Pero también eran… La primera partida eran sus… Un par de horillas, hora y media. Tres horitas tranquilamente, luego ya tardabas mucho menos. Luego te le pasabas menos de una hora. Pero… Hombre, para mí lo de… Cuando le tienes bufado a reventar… Claro, pero sí que te tirabas la primera partida igual dos horas y media, tres horas. No está mal para un beat en APS. Bueno, también tengo que decir que las armas de fuego molan un huevo. Con la pistola les pegas un tiro en la cabeza y le revientas la cabeza, se quedáis sin cabeza y sale chorro de sangre. Digo, una pasada, tío. A mí lo que me ha parecido que técnicamente es un poco… Es regulero. Bater. Las animaciones están muy bien, eso sí que me ha gustado. El juego se mueve muy bien. No está mal. Pero el diseño de sprites y tal es un poco malo. Y luego una cosa. Sí, Luis. Digo, lo que sí que me está gustando cuando lo estoy oyendo, el tema sonoro sí que da la impresión de ese malrollero cárcel de gente que lo está pasando mal y muriendo. Sí, sí, sí. Sí que retransmite esa sensación. Esa sensación sí que la transmite muy bien la banda sonora, que ahora voy a comentar un poquito de ella. Es película setentera… Setentera, ochentera. Setentera, ochentera. Sí, sí, sí. Y, a ver, lo que estaba diciendo es que el juego en sí… A ver, realmente no es un beat'n'up tan sencillo. O sea, tienes un montón de botones y de cosas. Y, por ejemplo, puedes hacer hasta jungles. Puedes tirar al tío para arriba y pegarle y matarle antes que caiga. Tienes una serie de cogidas. Puedes hacer cogidas en el aire. Puedes hacer fatalities, que es lo que he comentado. Puedes hacer un montón de cosas que realmente hace que sea un beat'n'up complejillo. O sea, tampoco es que sea algo que te vuelvas loco de botones y tal, pero bueno. Y puedes hacer combos con puños y patadas y todo. Está muy bien. Bueno, antes de que pases con el tema de la música, comentamos unas cosas. Sigue, sigue. Vale. Bueno, en la música, lo que os he comentado, como estáis escuchando… ¡Ay, perdón! ¿Qué te acabo de decir? ¡Bien! ¡Ata especial! El tema del necro le ha jodido el cerebro. Sí. Me drogó bastante. También, recalcar. El juego tiene fuego amigo. Puedes activar la opción. La verdad es que es un descojono, porque aunque la tengas desactivada, el fuego amigo funciona para los enemigos. O sea, hay momentos… Se pueden pegar. Hay momentos que se están dando de hostias entre ellos. A lo mejor hay como 12 tíos en pantalla reventándose a hostias entre ellos, que la verdad es que es un parto culo. El botín de la cárcel, tío. Cuando están ahí los policías pegándose con los persos, tío. Y luego también me ha llamado la atención que a la hora de jugar puedes incluir un bot para jugar con él, pulsando la i. No, no recomiendas. Y luego el tema ya, simplemente para añadir también del multijugador, solo es en local. Solo puedes jugar localmente. No tiene online. No, pero ha dicho LeCartel que en una actualización futura va a meter online… Hombre, sí. Es que en este tipo de juegos es lo suyo, ¿no? Claro, están pensados para compartirlo con gente y es una pena que no se pueda. A lo mejor en Play 4 cuando salga… Bueno, mira, el Scott Pilgrim solo tardaron tres años en meterle online y cuando salió esa actualización se cargó Ubisoft el juego entero. O sea, que es mejor tenerle actualizado a la segunda versión en vez de la última. Gracias Ubisoft. Yo pagué 5 euros por la actualización para el modo online y fue un desastre y os cargasteis el juego. Gracias a Sony y a Ubisoft. Sí. Luego, bueno, este juego yo también he tenido que bajar la actualización porque… A ver, a mí me daba problemas con los inputs de los mandos. A Isma le ha ido bien a la primera, pero a mí no me reconocía bien el mando. Sí, el vídeo que estabais comentando de con 5 duros estaba comentando uno de ellos que tuvo muchos problemas con la configuración de los botones. Sí, yo me he bajado de la versión 1.01. ¿Solo coge el mando de 360 o vale cualquier tipo de paz? O no sabéis? Yo solo he probado con el 360 directamente. Puedes jugar con tecla o si quieres, pero bueno, se juega más cómodo con un mando. Sí, la verdad es que estos juegos… Vale, pues ahora sí, esta vez vamos al apartado de music. A ver, sonido, las músicas, pues como dices antes, muy ochenteras, muy setenteras, en plan así música tétrica, en plan que da ambiente, que está bien, pero el problema que tiene es que… A ver, en un principio dices, está graciosa, pero luego te pone la cabeza como un bombo y llega un momento que yo le bajé ya el volumen porque… Tiene así rollo como la de la película El Vengador tóxico y todo eso, cuando va así por las zonas cutres o corriendo detrás de la gente. Yo le he visto ese puntillo, en plan de Warren Dong que escala música. Sí, eso sí. Y luego sonidos CFX, hay que decir, pues los gritos de las yonkis, los bufidos en ruso. Luego también, por ejemplo, bueno, esto hay un oso y animales y la verdad que los sonidos de los animales están muy bien también. Está… Luego los disparos, tiroteos. El sonido de CFX está bien. No es que sea una octava maravilla en ese aspecto, pero… Pero bueno. Se oyen como muy bajos también los CFX. Sí, pero bueno, es para que más de nada pues tampoco… Sí, a lo mejor lo pueden equilibrar un poco más con la música y más equilibrado, pero bueno, tampoco está mal así. Bueno, una valoración final que le voy a dar es que se echa de menos que… Que yo siempre me quejo, que Santi lo sabe, de que los beaten ups que suelen sacar en Android y en Steam, pues suelen ser de aguantar oleadas y eso a mí no me gusta nada. O sea, yo lo odio. Que es bueno, que a lo mejor luego son juegos divertidos, pero a mí no me gusta. A mí me gustan estos típicos de avanzar pantallas. Y este, la verdad que eso lo hace y hay que valorar que, oye, que se hayan atrevido a rescatar un género que está muerto, vamos. No obstante, no sé, también he citado tiempo a jugar al modo arena, que el modo arena… Un poquito le he probado solo. Es como prácticamente lo que dices, es… Un survival, sí, de aguantar oleadas y de matar maderos y rusos y junkies y… de todo un poco, para que no se queje nadie. Que lo único es así como desbloqueas las jeringas también, porque si no, no hay otra manera. Es verdad. Y por eso yo no saco más jeringas. Yo no sé si… habría unas… había unas moradas, unas rojas, que a lo mejor te hacen otras cosas diferentes en el cuerpo y tal, pero bueno, no… tampoco eso. Y… y bueno, vamos a dar unas notas medias. A ver, vais a ver que la nota, a lo mejor habrá gente que lo diga, que hemos hablado muy bien del juego, he hablado muy bien de él, y que la nota no va a ir correspondiente a lo que bien que he hablado del juego. Pero es que me gusta ser bastante exigente y hay que ponerse en cuenta que, cuando yo comento este juego, tengo en general todos los biternames que han salido, que… por ejemplo, los de Capcom y otras compañías que tienen un nivel altísimo. Entonces, bueno, vamos a dar una valoración. En gráfico le voy a dar un 6. Como os he dicho, no es gráficamente espectacular, pero es gracioso. Los escenarios tienen bastante detalle. El gore le suma 3 puntos a la nota porque es una pasada. Bueno, el gore y la… y la… y la pornografía que hay ahí. Logo también. Está muy necesitado. Jugabilidad. A ver, yo en jugabilidad le voy a dar un 8 porque es un juego divertido. A lo mejor le da un poquito así de más, no sé. Pero yo creo que es un juego que es divertido, que te hace pasar un buen rato. Y ya no solo lo que es la jugabilidad. Sí, cuando ves las situaciones tan grotescas y tan bestias y tan gores, eso para mí le suma al jugabilidad porque te ríes. Como dice Isma, yo he estado jugando al juego y me he estado descojonando, vamos, porque es que es muy bestia. Es muy burro y con situaciones muy raras y muy chungas. Pero qué mola. Y ya lo que es música le voy a dar un 6, por lo que os he dicho. Que no está mala banda sonora, pero llega un momento que… 5 horas de juego con esta traca, traca, traca en la cabeza… Me pasa a mí con muchos juegos que tienen pedazo banda sonora, pero llega un momento que cojo y digo, venga, tomar por culo, voy a poner… Lo pones en mute el juego o algo… Yo qué sé, o pongo al Junco, ¿sabes? Me pongo de fondo a Bisbal o a Justin Bieber, tío, y mejoras, ¿sabes? Sí, cualquier cosa. O ya te digo, al Junco, Camarón. Camarón. María del Monte, da lo mismo. Voy a dar una media, que esta media sí que no me la vas a poder debatir porque está bien calculada. Y le voy a dar un 6,66. Venga. Es el diablo, tío. Pero lo voy a dejar en 6,7 para que no se queje la gente. Venga, sube o a 6,5 o a 7, arrísgate. 6,5. Porque es un juegazo, pero… Lo que te digo, hay muchos juegos muy buenos de Vietnam y este es un juegazo que me ha gustado mucho, pero es que voy a ser muy exigente, este año me lo he propuesto. Bien, hombre, que eso está bien, también. Y nada, bueno, ya lo que he contado, eso sí, os recomiendo a mis compañeros y también a todos los oyentes que lo probéis. Que, bueno, que a lo mejor ahora en Steam Park 15 euros… Está carete. Está carete. Pero bueno, es un juego que como hay tanto indie pues acabará bajando a 5 euros a 3 o lo que sea y lo vais a poder comprar y está muy bien, vamos. Yo creo que es un juego recomendable para recordar viejas épocas y de seguro que os va a gustar y vais a pasar un buen rato. Y no sé, a mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho porque es un soplo de aire fresco, no en cuanto a género, pero sí de lo que juego actualmente y me ha molado, me ha molado. Lembrate que dale bien. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!